Así es compañeras y compañeros de Hable Como Habla Televisión Digital, importante captura ha realizado hoy la Policía Nacional. Han capturado a un sujeto que se supone es miembro de la Mara MS. Estoy con el comisario Méndez. Él es su jefe departamental de la Policía Nacional. Méndez, ¿qué podemos informar de esta captura? ¿De quién se trata? Sí, muy buenos días. Efectivamente, la Policía Nacional en el marco de lo que es la operación Candado en la zona norte de nuestro país, específicamente aquí en el departamento de Santa Barbara y en aplicación o en la ejecución del plan estratégico contra el tratamiento de la extorsión y delitos conexos y aplicación del decreto ejecutivo 037-PCM-2023, el día de hoy pues se ha realizado una operación de impacto en la cual se le ha dado detención a un ciudadano de 56 años de edad, el cual la operación se realizó en lo que es la aldea de Liguito, en el municipio de Trinidad Santa Bárbara. El ciudadano tiene 45 años de edad y es miembro activo del grupo delincuencial organizado MS-13, Mara Salvatrucha, el cual se le hizo el decomiso de varios indicios constitutivos de delito, como ser, una escopeta calibre 20, 5 proyectiles calibre 20 milímetros, 15 proyectiles de munición 5.56, 20 proyectiles de munición calibre 7.62, así también se le decomisó 37 bolsitos transparentes conteniendo en su interior supuesta marihuana, un paquete transparente conteniendo en su interior aproximadamente una libra de marihuana, 31 bolsitas transparentes conteniendo supuesta cocaína, además de 3.444 lempiras, los cuales se supone que son producto de la venta de drogas. ¿Hasta dónde es cierto que él ya se había retirado de este rubro y era pastor de una iglesia? Esa, como le digo, son tal vez versiones que pueda dar personas externas o él mismo, pero la realidad de las cosas es que con la evidencia que se le ha decomisado, se duda mucho de esa versión y lo que sí es que él se le encontró cerca de lo que es una casa de habitación que está ubicada cerca del pozo de Islama Santa Bárbara, donde él estuvo recluido hace más de cuatro años, fue detenido en 2017 en una montaña de Pimienta Cortés por los delitos de porte ilegal de arma y tráfico de drogas, estuvo recluido en el pozo Islama Santa Bárbara y ahorita gozaba de medidas diferentes a la prisión preventiva, en el cual estaba yendo a firmar a los juzgados correspondientes, pero se le encontró nuevamente delinquiendo aquí en el departamento de Santa Bárbara. ¿Cómo es el nombre de él o cómo le decía? Sí, él tiene alias Garfiel y pertenece a lo que es el grupo delincocial organizado MS-13 Mara Salvatrucha. Gracias al comisario Méndez de la Policía Nacional, dándonos a conocer esta importante información de esta captura realizada hoy en el Higuito, Trinidad Santa Bárbara. Para Hable Como Habla les informó Ángel David Muñoz.